Bienvenida, Paola. Gracias por acompañarnos hoy en este día para hablar un poquito sobre su libro. Su libro describe cómo recuperamos el liderazgo de nuestras mentes a través de los 11 pilares. Y agradezco que haya incluido las preguntas de reflexión para cada pilar, porque espero que los lectores de su libro realmente tomen una pausa y reflexionen para fundamentar sus lecciones. Entonces, para comenzar, le quería preguntar por qué cree que debemos tomar pausa y revaluar cómo definimos el éxito para uno mismo. Claro, bueno, primero que nada, pues un placer estar contigo hoy y bueno, yo creo que es fundamental que nos hagamos esa pregunta. Creo que hasta ahora hemos visto al éxito como algo que es como un template que tenemos que seguir todos o que vemos a artistas de la televisión o vemos influencers, vemos políticos, vemos gente que que nos han vendido son las exitosas y simplemente muchos de nosotros queremos seguir los mismos pasos de forma directa o indirecta. Pero no nos ponemos a pensar es realmente eso lo que yo quiero de mi vida. Realmente tiene sentido esa definición de éxito para mí, para lo quien soy yo, para lo que quiero. Entonces, es la premisa que hago en mi libro y es lo que yo pregunto a los lectores. Esa definición de éxito que nos han estado vendiendo todo este tiempo realmente funciona para ti. Y esa pregunta viene de observar cómo la sociedad ha caído en todo tipo de adicciones, cómo el uso de las redes sociales, a pesar de que la tecnología puede hacer mucho bien, la usamos de forma más negativa, más destructiva, comparándonos unos con los otros, viendo quién tiene más, quién tiene menos. Entonces, yo sí pienso que es importante reevaluar si esa definición de éxito realmente habla, te habla a ti, si eres quien, si tú eres realmente el capitán de ese pensamiento o es, o viene de otras influencias. Y entonces, en el libro yo propongo tomar el liderazgo de nuestra propia mente y empezar a hacernos esas preguntas. Y también habla sobre la importancia de crear un plan de acción, ¿verdad? Pero, ¿qué cree que nos impide o qué nos bloquea para poder tomar medidas para hacerlo? Creo que una de las cosas que más bloquea a las personas es obviamente el miedo, el miedo a la acción y el miedo a las consecuencias. Y una fuente de ese miedo viene de, es como una incoherencia que tenemos con lo que pensamos, con lo que sentimos y cómo actuamos. Entonces, cuando tú tienes una visión del mundo que ves de una particular manera, pero después actúas de otra por presión o por influencia, entonces vas a ser más, digamos, vas a ser más, digamos, más dependiente o más, no dependiente, sino vas a tener más esa facilidad de desviarte y de no actuar en concordancia con lo que realmente querías. Como esa influencia, ¿verdad? Que siempre debemos como estar, o sea, se alinea con la atención plena, porque es de estar siempre presente y consciente de estas influencias para poder saber, ¿verdad? Que estamos siendo influidos por los demás. Y por qué es importante mantenerse igual, ¿verdad? Como la atención plena en su propósito de este liderazgo, de también estar presente en lugar de pensar en el futuro, en el pasado, sino que por qué es tan importante también en ese sentido. Sí, hay un escritor que me gusta mucho que se llama Pablo de Ors y él dice el 80% de lo que pensamos es inservible porque viene de analizar demasiado el pasado y el futuro y con eso no llegas a ninguna acción. Lo que importa es el 20% que viene de la espontaneidad y la espontaneidad solo viene cuando estás en el presente. Entonces, una de las mayores barreras que tenemos de estar presentes es todas las distracciones que tenemos en nuestro día a día. Las redes sociales, toda la información, los medios, el trabajo diario. Y eso de forma indirecta afecta a tu estado de atención. Entonces, cuando no estás poniendo atención a lo que haces, es muy difícil que venga esa creatividad, esa espontaneidad del actuar. Porque estás en otras cosas y no poniendo atención en lo que estás haciendo realmente ahora. Entonces, yo sí creo que es algo que sí está en nosotros, que somos capaces de hacerlo, que las grandes invenciones del mundo, todos los hechos que han hecho los grandes líderes salieron justo de ese 20% que dejamos que fluya a través de nosotros cuando estamos presentes y ponemos atención. Porque la mente sigue, ¿verdad? La mente sigue ocupada y es de cómo poder tomar control sobre esto. Y hablaba un poquito sobre las redes sociales, ¿verdad? Y que es algo que definitivamente toma mucho de nuestro esfuerzo, de nuestra energía. Entonces, ¿puede compartir con nosotros un poquito de cómo podemos desconectarnos de las redes sociales y en cambio centrarnos en lo que nos da sentido a nuestras vidas? Porque creo que es algo que también es un desafío para muchas personas. ¿Qué nos diría? Bueno, en primer lugar, hay que aceptar que es una adicción. Las redes sociales son tan adictivas como el alcohol, como a veces la comida, las cosas dulces, porque segregan la misma serotonina en nuestros cerebros. Entonces, hay que tratarla como tal, como una adicción que se debe controlar. Lo primero es poner atención y aceptarlo. Y una vez que eso pasa, empezar a tomar acción. Y una acción controlada y disciplinada. Y una de las cosas que ayuda mucho también a distraerse o alejarse un poco del mundo online es enfocarte al trabajo hecho con las manos. Hay muchos trabajos que a mí antes de que resurgiera todo esto de las redes sociales y el uso de las computadoras, yo todavía viví mucha parte, esa parte que ahora parece inpensable, pero así, hacía como 20, 30 años, no tenías el teléfono móvil, no había laptops como ahora. Entonces, realmente pasabas mucho tiempo haciendo cosas con tus manos. Ya sea pintar, escribir, coser, cocinar. Y yo creo que ese acto de hacer cosas con tus manos realmente te ayuda muchísimo a estar presente porque pones toda tu concentración en lo que estás haciendo con tus manos. Y eso ha ayudado mucho a mis clientes, me ha ayudado a mí personalmente a separar un tiempo fuera. O sea, ahorita parece imposible, ¿no? Porque todo es en línea, sobre todo con la pandemia se intensificó más. Entonces, hay que hacer un esfuerzo un poquito mayor y realmente tomar conciencia y planear realmente disciplinarte y decir, ok, al menos una hora al día, dos, voy a estar fuera sin celular, sin laptop y me voy a poner a hacer algo con mis manos. Y el resultado te va a sorprender porque es realmente muy refrescante, digamos. Es muy bonito darse cuenta que, oye, realmente me siento tranquila y me siento feliz solo enfocándome en cosas como cocinar, a conciencia, ¿sabes? Escribir a conciencia. Conectas mejor contigo mismo. Exactamente. Igual es otro aspecto que se alinea, ¿verdad? A la atención plena porque uno también practicamos el uso de conectar nuestra mente y cuerpo que está conectado y cómo poder poner nuestros pies sobre la tierra. Usamos los ejercicios, ¿verdad? Igual algo tan fácil como lavar nuestras manos en agua fría o sostener un hielo en nuestras manos para calmar nuestro sistema nervioso y recordar que estamos presentes y que estamos alienados aquí, en la tierra, sobre la tierra. Entonces, eso me gusta y me gusta también como comentó de ver el uso de las redes sociales como una adicción porque estamos cambiando nuestra perspectiva, ¿verdad? Y eso creo que también nos alerta de que puede ser tan, tan quizás peligroso que cualquier otra adicción, que tiene mucha razón. Otra pregunta que quisiera hacer es, hablé también sobre el miedo al fracaso. ¿Cómo diría que uno pudiera practicar o qué técnicas uno pudiera usar para superar ese miedo al fracaso que a veces nos impide para ir a alcanzar nuestras metas? Es importante separar el tipo de miedo que sentimos y cuando te pones a pensar qué es lo que realmente te da miedo es antes del actuar, es como el a priori. Antes de actuar te generas en tu mente mil escenarios de por qué las cosas van a salir mal y si me rechazan y si me dicen que no y si me sale mal y si hago el ridículo y qué van a pensar. Entonces, toda esa maraña de pensamientos es lo que te hace, te paraliza, ¿no? Entonces, yo he notado mucho en el trabajo que hago con mis clientes y también en mis investigaciones que el actuar en sí es el remedio más efectivo para el miedo porque te das cuenta muy rápido que todo lo que tenías en la mente nunca pasa. Yo no he conocido a alguien que me diga todos los miedos que tenía se cumplieron uno por uno cuando lo acabe. Jamás. Es más, la gran mayoría siempre ha dicho me fue mucho mejor o me esperaba algo peor. Claro, no quiere decir siempre va a ser exitoso todo lo que hagas y no vas a cometer errores, pero las consecuencias nunca son tan aterradoras como las maquinamos antes de actuar. Entonces, es importante que cuando sientas miedo clasifiques hasta qué punto lo estás maquinando, que es 90% de las veces todo eso no existe todavía. Entonces, el remedio más efectivo es aventarte al agua fría, actuar. Y son pastos chiquitos. A veces también lo que ayuda mucho es separar un evento que se ve grande en pequeños pedacitos e irlos digiriendo poco a poco. Si te da miedo hablar en público y tienes un, digamos que tienes una junta importante que preparar y tienes una semana para prepararla, pues en lugar de pensar en la junta empieza en pasos pequeños. Empieza, ok, voy a hablar enfrente dos personas mañana, voy a practicar en línea el otro día, hasta que ya cuando llegues en el momento que hay que hablar en público, ya no se sienta tan abrumador o tan enorme. Entonces, serían esos dos consejos. Aventarte al agua fría y hacerlo en pasos pequeños, ¿no? Sí, para hacerlo más manejable, ¿verdad? Y no tan, como usted dijo, tan abrumador. ¿Puede también compartir algunas formas en que podemos crear hábitos poderosos que se alineen con nuestras metas? La creación de hábitos es muy fascinante porque viene de, está conectada con muchas cosas de cómo ves la vida, de cómo piensas y cómo piensas es cómo actúas y cómo actúas es básicamente el fundamento de los hábitos. Entonces, muchas veces decimos y también hay afirmaciones científicas que dicen que hasta el 70% de nuestras acciones son hábitos, son inconscientes. Por ejemplo, te levantas y te lavas los dientes. Las cosas que haces repetidamente por años que ya ni cuenta te das. Por ejemplo, siempre comes el mismo tipo de comida o consumes las mismas marcas. Esas son como cosas que uno hace de forma automática. Entonces, cuando te das cuenta de eso, que la mayor parte de las cosas son automatizadas y te pones un stop y dices, ok, voy a analizar ahora, me voy a auto observar. Tomar un día, digamos, donde anotas todo lo que haces y lo haces con curiosidad. Cuando haces un ejercicio así, te das cuenta de todas las cosas que haces de forma inconsciente. Y ahí es cuando te das cuenta, ok, veamos la cantidad de cosas que hago al día y compáralas con lo que te gustaría hacer o lo que quisieras lograr en ese día o en ese mes o en ese año. Y hacerte la pregunta, estos hábitos, estas cosas que hago durante el día me están ayudando de una forma u otra a lograr lo que quiero. Digamos, quieres perder 20, no sé, 50 libras, 20 libras para final de mes, pero inconscientemente te la pasas comiendo snacks entre comidas que no te das cuenta. Digamos, un puñito de nueces por acá, dos galletitas por allá, el café con mucha leche por allá. Cuando te das cuenta de esos detalles, dices, bueno, ¿qué tal si quito esto y esto? Tal vez eso me va a ayudar a alcanzar más rápido mi meta de perder peso. O te das cuenta que durante el día no has hecho ejercicio, que te la pasaste sentada en la computadora o no sé, haciendo otras cosas, pero no dedicaste ni 20 minutos de ejercicio. Entonces, esos son como hábitos que solo te das cuenta si básicamente te observas y lo documentas, ¿no? Entonces, eso sería un buen tip para cambiar hábitos diarios que parecen ser indetectables, pero que sí lo son cuando pones atención. Claro, tan importante de estar consciente de uno mismo, ¿verdad? Lo que hacemos. También cubre mucho en su libro sobre abordando la mente, el cuerpo y el alma. Y una de las áreas que también toca con respeto a nuestra espiritualidad es la humildad. Entonces, quería preguntar ¿por qué es eso tan importante también para el éxito? Yo creo que la humildad es realmente un valor invaluable hoy en día porque es básicamente reconocer que, bueno, a pesar de todo, uno siempre está aprendiendo. Estamos en evolución constante. Por más que hagas progreso o por más que te creas inteligente o incluso si has alcanzado el éxito que ya habías buscado y ganas lo que quieres ganar y eres quien quieres ser, digamos, no quiere decir que, ah, bueno, ya, ya soy millonaria, ya, bye. Sino que es reconocer, bueno, es tan inmenso el mundo, hay tanto que no sabemos, hay tanto que uno no conocemos, incluso de nosotros mismos. Siempre se puede ser más agradecido, más cuidadoso con las personas. Siempre puedes aprender algo nuevo. Entonces, mantenerte en ese estado de aprendizaje constante y el agradecer a las personas que están en tu camino, que te ayudan a ver las cosas de forma diferente, te abre simplemente las perspectivas de la vida y también muchas puertas. Entonces, por eso pienso que es una característica muy valiosa de tener, no solo en líderes, pero con cualquier persona, porque realmente es lo que te mantiene con el corazón abierto y con las posibilidades abiertas de descubrir más cosas. Bueno, Paula, su libro realmente es un guía, ¿verdad? Para encontrar y definir nuestro éxito para uno mismo y también nos da mucho aliento para ir y como comentó, para hacer ese brinco en esa agua, ¿verdad? Y para nuestras metas. Entonces, muchísimas gracias. Fue un placer charlar con usted hoy. Muchas gracias. También fue un placer para mí estar hoy contigo y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.